Una de las compañías que está trabajando en el mercado de televisión 4K es Sony y presentó en este SES 2014 su primera cámara para consumidor final que puede regrabar contenidos en 4K. La compañía hasta hace un tiempo tenía productos, cámaras 4K para otro tipo de consumidores un poco más costosas y que le permitían a productores de videos que querían este tipo de contenido, pues grabar en este sentido. Pero esta es la primera cámara como para cualquier persona, para que cualquier persona que quiera grabar sus secuencias en casa pueda hacerlo. Tiene un costo de $2,000 dólares y la compañía ha dicho que aproximadamente en abril de este año, el 2014, va a estar disponible para la compra en diversos países del mundo. Sony también hace parte de las compañías que trabajan en todo el ecosistema de 4K, lanzó también sus televisores, tiene también los televisores, tiene las cámaras de video, también tiene sus estudios que están haciendo películas en 4K para producir su contenido y también la compañía ha anunciado su alianza con otros estudios cinematográficos para generar contenido en 4K y que las personas que compran televisores puedan descargarlo directamente en los dispositivos. También su alianza con otros estudios cinematográficos para que todo ese contenido llegue a los hogares y que la gente no solo tenga que comprar el televisor, sino pues pueda o tenga contenido para reproducir en estos y se aproveche realmente toda esta tecnología y esta calidad en video que tiene la compañía. Sí.